Bienvenidos a CETIS Universidad Campus Tijuana. Ubicado en el noroeste de la ciudad, a sólo 15 minutos de la frontera con Estados Unidos, Campus Tijuana cuenta con instalaciones modernas y áreas de esparcimiento que harán de tu vida académica una experiencia inolvidable. Si decides visitar el campus, te recordamos que contamos con las medidas de seguridad e higiene para tu protección durante la contingencia. El edificio administrativo fue inaugurado en septiembre de 1979. Aquí en esta área podrás realizar tu proceso de inscripción, pago de colegiaturas y otros servicios. También dentro de este edificio se ubica uno de los centros de cómputo que tenemos a tu disposición. Detrás de mí está el edificio uno y dos, donde los chicos de preparatoria CETIS toman clases. Además, este edificio fue el primero que se construyó en septiembre de 1976. En el edificio uno encontrarás muchas áreas de interés para los estudiantes. Por ejemplo, las oficinas de vida estudiantil, vinculación, la coordinación de programas internacionales, de doble grado, la dirección de la Escuela de Administración y Negocios, además de espacios para actividades extracurriculares y exposiciones artísticas. El edificio dos se encuentra justo al lado. En el primer piso está la dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. En el segundo y tercer piso encontrarás los salones de preparatoria. En esta área podrás tomar clases de distintos idiomas, además de poder tomar tu examen profesional para futuros intercambios. En esta área del campus encontrarás salones, distintas oficinas, la enfermería y dirección académica. Este es el edificio E4, donde toman clases los estudiantes de licenciatura. Aquí encontrarás salones y diversos laboratorios. También la Escuela de Psicología. Si estás interesado en estudiar ingeniería, en el SINAP podrás encontrar distintos laboratorios para aplicar lo aprendido en clases. Recuerda que en Tijuana ofertamos ocho programas de ingeniería y que la carrera de ingeniería industrial es 100% en inglés. Este es el Centro de Información Luis Fimbres Moreno, nuestra biblioteca en Campus Tijuana. Aquí encontrarás nuestro acervo bibliográfico y lo podrás utilizar como área de estudio. Este es el edificio de posgrado José Fimbres Moreno. Aquí encontrarás un auditorio, aula magna, salones de clase y las oficinas de los coordinadores de posgrado. En el primer nivel se ubica el auditorio, donde se toman clases, imparten conferencias y se realizan diversos eventos, además de un área de cafetería y descanso. En pisos superiores se encuentran los salones de clase. Este es el gimnasio auditorio Rodrigo Valle Hernández, inaugurado en agosto del 2014. Este edificio es sustentable ya que cuenta con un sistema de paneles solares y es catalogado como el mejor gimnasio del noroeste del país, además que cuenta con diferentes canchas como de basquetbol y voleibol y por supuesto un gimnasio de pesas. Estamos por terminar nuestro recorrido. En este momento me encuentro en el campo deportivo, donde se practican distintos deportes como el fútbol americano, fútbol soccer, entre otros. Además, tiene una capacidad para 2,500 personas y ha sido sede para distintos eventos deportivos a nivel nacional e internacional. CETIS Universidad sigue creciendo y estamos por inaugurar nuestro estacionamiento multinivel, que dará acceso a 700 autos distribuidos en 7 pisos que podrás recorrer gracias a sus 3 elevadores. Desde aquí tendrás acceso al campus a través de un puente peatonal. Nuestro campus es grandioso. Esperamos que este recorrido te sirva para querer visitarlo en persona. Queremos recibirte muy pronto. Gracias por acompañarme y recuerda, CETIS es lo que quiero ser.